Porque gobernar no es cosa para todos, hay que tener un objetivo, capacidad, un equipo y esperanzas, y un gran mañana de bienestar. Ustedes me van a encontrar acá, en la finca, en la calle, haciendo una compra, o en los cerros, me van a encontrar siempre, necesito el acompañamiento de ustedes, necesito de las propuestas, necesito de la palabra del hombre de Wanda Col, del productor.